El DJ del 2024 Mi caquita cariñosa y bonita Hoy yo quiero invitarte a pasear Chiquitita cariñosa y bonita Hoy me atrevo a invitarte a soñar Y llevarte a la playa con la orilla del río Caminarte en la mano a la orilla del mar Y llevarte a la playa con la orilla del río Caminarte en la mano a la orilla del mar ¡Echale! Con todo el sentimiento Para todo el sur Con mucho amor ¡Josep! ¡Ey! ¡Rache! ¡Qué bonita es mi flequita! ¡Qué bonita es mi flequita! ¡Qué bonita es mi flequita! ¡Me voy a enamorar! ¡Qué bonita es mi flequita! ¡Qué bonita es mi flequita! ¡Qué bonita es mi flequita! ¡Me voy a enamorar! ¡Qué bonita es mi flequita! ¡Morita es mi flequita! ¡Qué bonita es mi flequita! Y la flequita es mi flequita Chiquitita cariñosa y bonita, hoy yo quiero invitarte a pasear Chiquitita cariñosa y bonita, hoy me atrevo a invitarte a soñar Y llevarte a la playa, por la orilla del río, caminar de la mano a la orilla del mar Y llevarte a la playa, por la orilla del río, caminar de la mano a la orilla del mar Y eso, calmas, calmas, calmas Vacila, vacila Cariñito dime que tu amor es de verdad, que te gusta caminar tomada de mi mano Cariñito enséñame la magia del azar, para nunca fracasar y siempre ser amado Cariñito, cariñito, cariñito mi gran amor Y desde Chile, con mucho amor Cariñito dime que tu amor es de verdad, que te gusta caminar tomada de mi mano Cariñito dime que tu amor es de verdad, que te gusta caminar tomada de mi mano No fracasar y siempre ser amado Cariñito, cariñito, cariñito mi gran amor Cariñito, cariñito, cariñito mi gran amor Cariñito, cariñito mi gran amor Dime que sí, que sí Que tú eres para mí ¿Por qué me tienes esperando? Llevo una tarde aquí Y no me puedo ir Hasta que me digas cuando Dime que sí, que sí Que tú eres para mí Con ese traje juzgado Llevo una tarde aquí Y no me voy a ir Hasta que me des tu mano Quiero conocer a una secretaria Para enamorarla En una campaña Y si sale chúcar Conmigo se va a ver Un dólar y con el apare Quiero conocer a una secretaria Para enamorarla En una campaña Y si sale chúcar Conmigo se va a ver Un dólar y con el apare Una chupija Te invito a tomar Salud compadre Vinito, tinto y harina Tota Chupa, chupa Una chupija Te invito a tomar No puedo más Vinito, tinto y harina Tota Me chupija Que rica Que chupija Que suave Con harina fresca Hay que ser pa' buena Me chupija Que rica Que chupija Que suave Con harina fresca Hay que ser pa' buena En el rancho En el rancho La tomamos bien Pero que ahí te contare ¿O no te has contado? Yo sé El ranchero Salacovilla Rica Vamos Una chupija Te invito a tomar Eso Lo mínimo Vinito, tinto y harina Tota Y tomas Una chupija Te invito a tomar Nada te va a pasar Vinito, tinto y harina Tota Chupija Rica Chupija Suave Con harina fresca Hay que ser pa' buena Que chupija Que rica Que chupija Que suave Con harina fresca Hay que ser pa' buena Eso Harina Vinito Rebuena Con azuquita Con azuquita Con azuquita Con azuquita Yo no puedo dejarla de mirar Cuando pasa caminando por la esquina Yo no puedo dejarla de soñar Porque siempre en mi mente está Yo no puedo dejarla de mirar Cuando pasa caminando mi vecina Yo no puedo dejarla de soñar Porque siempre en mi mente está La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita El lago Yo no puedo dejarla de mirar Cuando pasa caminando mi vecina Yo no puedo dejarla de soñar Porque siempre en mi mente está La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, 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 la vecinita Solo es tú y yo Y aunque tenga mala suerte en el juego Tengo suerte en el amor Tengo suerte en el amor El lago El lago El lago El lago El lago No, no es ninguno El dos Es compañía Eso quiero para ti Eso quiero para mí El número perfecto del amor Somos tú y yo El lago El lago El lago El lago El lago Y como lo baila María Fernández Ella en Nueva York Con sentimiento La esperanza El lago El lago El lago El lago El lago Era una chica Terrible 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 Era la chica El lago Sus caneras Sus caneras Y sus caneras Ay, chica Trabuena A bailar 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 Yes El lago El lago El lago Era una chica terrible rica, era la chica que la govilla rica Se maquillaba y así me pesmía, quitándose la blusa, esa chica rica La chica está rica, la chica está buena, venía a sus caderas como una quinceañera La chica está rica, la chica está buena, venía a sus caderas Ay chica pa' abuela Con ritmo y con sabor como malto Y nuevamente, con todo el sentimiento Joseph, el ranchero Hoy quiero pedirte amor, una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo, que te enamores con esta canción Hoy quiero pedirte amor, una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo, que te enamores con esta canción Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada, con una mirada Te voy a enamorar, no importa con quien estés Con una mirada, te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada, te voy a enamorar No importa con quién estés Palmitas a rey Porque llegó la ley A meter la crez Hoy quiero pedirte amor Una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Con una mirada, te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada, te voy a enamorar No importa con quién estés Con una mirada, te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar Oye negra, negra de mi vida Si sabes que yo te quiero Voy a enamorar, te voy a enamorar Voy a enamorar, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar Si tú insistes, voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar No importa con una mirada, te voy a enamorar Oye, negra, no quiero que me fastidies, si tú insistes no voy a volver jamás El ranchero del lago Villarrica Su veñita tengo ganas de que me abras esa puerta Cuando nadie esté mirando yo prometo visitarte Su veñita prometiste que la dejaría esa mierda Cuando nadie esté mirando yo prometo enamorarte Su veñita tan bonita no te olvides la promesa Que me hiciste aquella noche cuando hicimos el amor Su veñita bonita vengo a visitarte A verme en la puerta de tu corazón Su veñita bonita vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Su veñita bonita vengo a visitarte A verme en la puerta de tu corazón Su veñita bonita vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Con mucho amor Desde luego Villarrica Y para todo el país Yo sé El ranchero Su veñita tengo ganas de que me abras esa puerta Cuando nadie esté mirando yo prometo visitarte Su veñita Su veñita prometiste que la dejaría esa mierda Nadie esté mirando yo prometo enamorarte Su veñita tan bonita no te olvides la promesa Que me hiciste aquella noche cuando hicimos el amor Su veñita Su veñita bonita vengo a visitarte A verme en la puerta de tu corazón Su veñita bonita vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Su veñita bonita vengo a visitarte A verme en la puerta de tu corazón Su veñita bonita vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Y échale a Renan donde es, que nos reabres el pañé Surenita bonita, vengo a visitarte, ábreme la puerta de tu corazón Surenita bonita, vengo a enamorarte, yo tengo la llave de tu corazón Surenita bonita, vengo a visitarte, ábreme la puerta de tu corazón Surenita bonita, vengo a enamorarte, yo tengo la llave de tu corazón ¡Cieco! ¡El peronero! ¡Jose! ¡Ey! ¡Ranche! ¡De la gorila! El mero, mero, el macho guapo, viene trabajando hacia la ciudad Charros y mariachis están temblando, ahí viene la ley a condenar El mero, mero, el macho guapo, viene cabalgando hacia la ciudad Hombres y mujeres están murmurando, ahí viene la ley a condenar Aquí llego, aquí llego Mero, 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 Joseph del ranchero, me llamo yo Hombre sin mujer murmurando, ya llegó la ley a condenar El mero, mero, el macho guapo, viene cabalgando hacia la ciudad Charros y mariachis están temblando, ahí viene la ley a condenar El mero, mero, el macho guapo, viene cabalgando hacia la ciudad Hombre sin mujer están murmurando, ahí viene la ley a condenar El mero, mero, Josep el ranchero, me llamo yo Charros y mariachis están temblando, ahí llegó la ley a condenar Aquí llegó, mero, mero, Josep el ranchero, me llamo yo Hombre sin mujer murmurando, ya llegó la ley a condenar ¡Eso! ¡Oye mi tapita, un tron rojo! Esa mujer que tiene un loco Y a ti también Por eso le vamos a cantar esta canción A ver si la escucha A mi güerita de Puerto Montt le dicen la mexicana Porque le gusta que le toquen, que le toquen la cucaracha ¡Ay, qué rico! Si a mi güerita de Puerto Montt le dicen la mexicana Porque le gusta que le toquen, que le toquen la cucaracha ¡Tóquenle, toquenle, toquenle, la cucaracha con amor! ¡Tóquenle, toquenle, la cucaracha con amor! ¡Como suena ya en Melacruz! ¡No hay de condenas! ¡Cruise! A mi güerita de Puerto Montt le dicen la mexicana Porque le gusta que le toquen, que le toquen la cucaracha A mi güerita de Puerto Montt le dicen la mexicana Porque le gusta que le toquen, que le toquen la cucaracha ¡A la, 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 la cucarachita ¡Tóquenle, toquenle, 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 la cucaracha con amor! Y este es el nuevo disco de Joseph Pernachero Y este soy yo El vaquero más romántico de Chile Este DJ ya es Sí, 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 para ti ayayay El ranchero llegó a este lugar Sí, 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 para ti ayayay El ranchero te vino a cantar Sí, 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 para ti ayayay El ranchero pisó este lugar Sí, 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 para ti ayayay Con sus juegos te viene a quemar Pisando fuerte entre a tu corazón Pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte te di mi calor Pisando fuerte, sí señor Pisando fuerte entre a tu corazón Pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte te di mi calor Pisando fuerte, sí señor Yo sé El ranchero Si, sí, 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 para ti ayayay El ranchero llegó a este lugar Si, sí, sí, para ti ayayay El ranchero te vino a cantar Sí, 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 para ti ayayay El ranchero pisó este lugar Si, sí, 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 para ti ayayay Con sus juegos te viene a quemar Pisando fuerte entre a tu corazón Pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte, te di mi calor Pisando fuerte, sí señor Pisando fuerte entre a tu corazón Pisando fuerte, pisando fuerte, pisando fuerte Te di mi calor, pisando fuerte, si señor Muy bien, el paquete enamorado Con mucho amor No tengo riquezas, basta mi pobreza Para ser feliz El volcán está encendido Sabe que lo miro Esperando por ti El lago ha calmado El cuenche ha terminado Veo que no va a llover El volcán está encendido Sabe que lo miro Esperando por ti Como te hacer En el campo llamaré Arriba en la cordillera Tu cuerpo besaré Arriba en la cordillera En el campo llamaré En el campo llamaré Arriba en la cordillera En tu cuerpo besaré, arriba en la cordillera Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Arriba en la cordillera Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Arriba en la cordillera ¡Eh! ¡Qué lejos chulas en Juárez! ¡Yo sé! ¡Eh! ¡Eh! Elijo partir de cero, volver a empezar de nuevo ¡Bórrate mi cuate! No miro hacia atrás, no quiero, prefiero vivir soltero ¡Escaramos chiles y grata! Elijo partir de cero, hacer un camino nuevo Las penas pa' que las quiero, prefiero vivir soltero Y al final te quedaste sola, por andarte haciendo la chula Yo prefiero vivir soltero, elijo partir de cero La gran noche que te enredaste, si perdiste la borrachera Te volviste mujer, a quien haya marcho y paro Cero, cero, cero Cero ¡Bérate! 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 Oígame chulita, solito, se jode mejor Jósef ¡Yel frágil! ¡Bérate! 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 Yosef Yosef Orale mis chulas, orale mis cuates, orale rancheros, charros y mariachis Estas, escuchando Yosef, el ranchero del lago Villarica No quiero licores, no quiero parrandas, no quiero amigotes, ni locas ingratas Cántenme rancheras, de esas meras meras, cántenle a mi chula, cánten por favor Orale, creo que me enamoré ¿Por qué ni dormir consigo si no la veo, si no me ves? Orale, creo que me enamoré ¿Por qué ni dormir consigo si no la veo, si no me ves? Yosef El ranchero El lago Villarica El sur es Chile Alvarito Porto Yosef 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 Creo que me enamoré Yosef 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 Se esconde en el gallinero y en el potrero, quiere que la pita La patria es muy atrevida, quiere que la ame, quiere una paliza Se esconde en el gallinero y en el potrero, se la voy a dar la paliza, la paliza, la paliza La paliza, la paliza, la paliza pa' ti La paliza, la paliza, la paliza pa' ti ¡Ojalá! La paliza, amor la panza la panza balza la panza La paresa, la paresa, la paresa pa' tí Gracias por ver el video